Hola familia Edificando, bienvenidos una vez más a este canal. El devocional de hoy fue escrito por John Piper y en pocas palabras expresa verdades que traen consuelo y ánimo a cualquier creyente. Isaías 46.10 dice, Declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Piper comienza resaltando que la palabra soberanía, como la palabra trinidad, no aparece en la Biblia. Lo usamos para referirnos a esta verdad. Dios tiene el control final del mundo, desde la intriga internacional más grande hasta la caída del pájaro más pequeño en el bosque. Así lo expresa la Biblia. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo. Mi propósito será establecido, todo lo que quiero realizaré. Dios actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle qué has hecho. Él es el único. ¿Y quién le hará cambiar? Lo que desea su alma eso hace, porque Él hace lo que está determinado para mí. Nuestro Dios está en los cielos. Él hace lo que le place. Una de las razones por las que esta doctrina es tan valiosa para los creyentes es que sabemos que el gran deseo de Dios es mostrar misericordia y bondad a quienes confían en Él. Efesios 2.7, Salmo 37, versículos 3 al 7, Proverbios 29.25 La soberanía de Dios significa que sus deseos, para con nosotros, no pueden ser frustrados. Él no puede fallar. Nada, absolutamente nada le sucede a aquellos que aman a Dios y son llamados conforme a su propósito que no sea lo que es para nuestro bien más profundo, más elevado y más prolongado. Romanos 8.28, Salmo 84.11 Piper dice, por eso me gusta decir que la misericordia y la soberanía de Dios son los pilares gemelos de mi vida. Ellos son la esperanza de mi futuro, la energía de mi servicio, el centro de mi teología, el vínculo de mi matrimonio, la mejor medicina en todas mis enfermedades, el remedio de todos mis desalientos. Y cuando llegue el día de morir, ya sea tarde o temprano, estas dos verdades estarán junto a mi cama y con manos infinitamente fuertes e infinitamente tiernas me elevarán hacia Dios. ¿Compartes la confianza en la soberanía y misericordia de Dios que Piper menciona en este devocional? ¿Cómo puedes ayudar a otros a crecer en esa confianza? Apoya este canal, dale me gusta a este video y compártelo con otros. Suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que subimos un nuevo video. Hasta mañana. Suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que subimos un nuevo video.